Hola designers, hoy vamos a ver ilustración, diseño gráfico y además vamos a visitar el obelisco de Buenos Aires porque el arte está en el aire, aire de Buenos Aires ¿No? No ¿Por qué el obelisco de Buenos Aires? Bueno, tienen que quedarse para averiguarlo Yo soy Leandro Ramírez y como siempre los voy a invitar a suscribirse al canal y por supuesto darle like a este video y comentar Vamos a hacer la portada de una novela de ciencia ficción, así que los voy a retar a ustedes a escribir, en pocas palabras, la sinopsis que corresponda a esta historia Así que déjenos comentarios porque quiero leer esto que va a estar buenísimo, empezamos No saben el calor que está haciendo hoy en Buenos Aires ¿Cuántos grados está haciendo? ¿35 grados? Ay, qué calor, estoy pegajoso Qué horror Hoy es 3 de febrero, sábado 2024 Y hoy vamos a empezar un reto de diseño Pero para hacer este reto necesitaríamos básicamente el reto Así que para esto nos va a ayudar nuestro amigo ChatGPT ¡Vamos allá! Entonces, hola ChatGPT, ¿cómo estás? Hola, soy un programa de computadora, así que no tengo emociones Pero aquí Bueno, entonces Quiero hacer una práctica de diseño Con ilustración Ah, y por supuesto No olvides decirme Qué tipo de diseño es Sen... mensaje Vamos a diseñar una portada de libro Para una novela de ciencia ficción Llamada Mentes Despiertas El motivo Explorar la idea de la conexión mental En un mundo futurista Donde las mentes pueden conectarse Y compartir pensamientos Esto me está encantando Dos protagonistas Un hombre y una mujer Utilizan una paleta de colores futuristas Como los tonos azules, púrpuras Plateados para transmitir una atmósfera tecnológica Y tipografía Selecciona una tipografía Moderna y estilizada Para el título del libro Añade tales de luces Y destellos Para resaltar Un aspecto futurista Y darle dinamismo A la portada Definitivamente Me encantó Así que vamos a darle Para empezar la idea Me creé un mood board Y en esta oportunidad Usé una herramienta Que es nueva realmente para mí Tampoco es que tenga mucho para agregar Porque es que no me pagan Por esta publicidad Pero la herramienta Se llama Milanote O al españolete Milanote Lo que hice fue Poner imágenes de referencias Para tener una idea Y poder pensar En qué es lo que iba a hacer Aunque normalmente yo suelo Entrar en Pinterest Crearme un tablero Que sea específico para esto Y básicamente Te guardar todos los pines Que voy encontrando en Pinterest En ese tablero Y después voy buscando Pero en esta oportunidad Lo hice así como para ser Un poco más organizado Así que una vez que tenía las referencias Básicamente lo que hice fue Empezar a pensar Qué caras vas a hacer Hasta que Mágicamente Del cielo cayó la idea Bueno Más o menos Buenos días gente Bueno ya hoy es domingo 4 de febrero Y la verdad es que La temperatura cambió un montón Está bastante bien Así que nada Ya tengo una idea La tengo acá Y bueno Es momento de plasmar En mi ilustración Y ver qué pasa Bien Lo primero que hice fue Hacerme una grilla En Illustrator Y ahí va un pequeño consejo Y es que Está bueno Hacerse una grilla Porque así ustedes Más o menos Pueden ubicar las cosas Y más o menos También dividir el espacio También dejar un margen Porque está buena Para saber Hasta dónde Pueden llegar Al final Todo terminó siendo Bastante central La verdad es que Sé Debo admitir Que pudo haber sido Más divertido Una composición diferente Pero la verdad es que O sea No sé Estuve viendo las referencias De tapas de libros Apuntaban ahí Así que yo quería ir ahí también Pude haber sido original Lo sé Pero no lo fui Ya fue Para la idea Obviamente tuve que leer Otra vez lo que el chat GPT Me había dicho La verdad es que Pasaron muchas ideas Por mi cabeza Pero al final pensé Bueno Eso es un chico Una chica Los imaginé en el centro Sí En algún punto Pensé en hacerlos Tipo Los afiches de Avengers Que son más tipo Un personaje más grande Otro más pequeño Y así Pero como eran solo dos personas Como que no iba a tener mucho sentido Otra de las cosas Que también era importante Era agregar un dispositivo Que reflejara su conexión mental Entre ellos Entonces se me ocurrió Este dispositivo Que está como en la cabeza De los dos Que la verdad No sé si queda como muy explícito Como que si se entiende Bien Pero bueno Fue como lo que se me ocurrió Además de que están como conectados A través de los ojos Debo admitir Que los ojos Van a Esto les hablo del futuro Van a compartir El mismo color Y por eso En mi cabeza Es como que Bueno Si se conectan visualmente Pero entre nosotros Esa conexión es Como que no O sea No No funciona Igual Creo que Son ese tipo de cosas Que para poder entenderlas Tienes que leer la historia O sea Tienes que Todo está adentro O sea Es que yo voy a leer la historia Y yo después voy a decir Claro Es que claro Esos dispositivos Que tienen en la cabeza Son los que Los que reflejan Esa conexión mental Obvio Pero es que tengo que leer la historia Y por eso Yo les digo a ustedes Escriban la sinopsis Porque así Todos vamos a entender De qué se trata Háganlo Es divertido Yo voy a escribir Mi posible sinopsis Y la voy a dejar En los comentarios Y ustedes Me van a escribir La suya ¿Ok? Lo que sí debo agregar Es que el boceto Realmente me gustó mucho En un punto Hasta quise Usar ese mismo boceto Como las líneas Porque me gustó Pero No es un estilo Que yo haya practicado Que había usado Hasta este punto De mi vida Que sí me gustaría probarlo Porque a veces El boceto Vieron que queda Como más lindo Bueno Me encantaría pasar Todo el día dibujando Pero la verdad Es que el día está hermoso La temperatura bajó Así que Nos vamos a la calle Pero El dibujo está En un buen punto Me temblaba toda la mano Qué raro Así que Puedo esperar Y continuar después No sé si mirar allá O mirar acá Ajá Eso Chao Y aquí estamos Camino al obelisco Y ustedes se preguntarán ¿Por qué al obelisco? Bueno La realidad Es que sí hay una razón Y es que Quiero participar En un concurso de dibujo Y para eso Necesito intervenir Una foto Que represente El lugar donde vivo Y que represente bien a Argentina Así que Pensé En el obelisco Y pensé también En cómo Ha sido Mi experiencia Desde que llegué a Argentina Cómo he vivido También la La pasión Del fútbol Del teatro Del arte Realmente Ha sido increíble Y eso es lo que Realmente quiero representar En este dibujo Que obviamente Lo van a ver Si me siguen en Instagram Vector al cuadrado Los invito a seguirme Y luego Tengo hasta el 15 de febrero De este año Para poder hacer la publicación Y poder participar Después de la pausa de ayer Hoy es lunes 5 de febrero Hoy vamos a avanzar Con líneas Y colores Vamos allá Muy bien Una vez que Ya tenía el boceto Y volvimos De ese Paseito lindo Del domingo Empecé a crear Las líneas Que iban a quedar al final Y también empecé A crear las sombras Empecé a agregar también Alguna especie De textura de línea Agregué Detalles que le iban dando Vida a esta ilustración Espectacular Con respecto A la paleta de colores Para esto Nuestro amigo También nos dijo algo Color Utiliza una paleta De colores futuristas Como tonos azules Púrpuras Y plateados Para transmitir Una atmósfera tecnológica Bueno Tampoco es que O sea Yo tampoco es que Seguí Los pasos Al pie de la letra Traté Pero bueno La cosa fue cambiando De un momento a otro Al principio Empecé con los colores azules Tonos fríos Y luego pensaba En crear como una especie De contraste Con tonos cálidos Como el amarillo Y demás También se me ocurrió En un punto Agregar verde Luego agregué turquesa Luego agregué fucsia Luego me volví Un caos Un lío En un punto Tuve que De hecho Borrar todo lo que había hecho Con respecto a aplique de color Básicamente lo que hice Fue eliminar Y volver a empezar de nuevo Creo que en ese momento Paré Así que cuando retomé La verdad es que Ahí me sentí un poco más tranquilo Empecé a aplicar Más tonos púrpuras Más tonos azules También había como Pensado en que Los trajes que tuvieran El mismo tono de color Y generar como Pero en un punto Sentía que se empastaba Que no sabía Si el brazo De la chica Era el brazo Del chico O sea No Sinceramente Esta vez Sufrí un poco Con el color No sé si terminan De representar Una conexión Si traté De que por ejemplo Los ojos Tuvieran como Los mismos efectos Que por ejemplo El dispositivo Tuvieron los mismos colores Tratar como De que siguieran Un mismo patrón Como para que hubiera Una conexión Entre los personajes Así que entre Una cosa y otra Bueno Una cosa llegó a la otra Al final Hice un poco Lo que quise Además esta semana Fue medio caótica Ha sido una semana Que en todo el verano Hemos estado divinos Con una temperatura De 25 Máxima Baja Baja 20 18 Todo perfecto Y de pronto 30 grados 35 grados 38 grados Es un montón Bueno Bueno Hoy es martes 6 de febrero Y volvimos a los 35 grados Lo cual es horrible Pero por lo menos Con el aire acondicionado Sefamos un poco La ilustración En este punto Está bastante bien Miren estas caritas Hermosas Bueno Ustedes obviamente Las están viendo en digital Así que va a estar mucho mejor Lo que nos falta Es hacer el fondo Y agregar la tipografía Para esto También tengo Algunas ideas Pero tengo que nuevamente Leer Cuál fue la consigna De ChatGPT Y bueno Avanzar Así que Bueno Continuamos Lo que hice Traje la ilustración A la computadora Al illustrator Y empecé a trabajar Un poco las composiciones Buscar las tipografías Para esto también Nuestro amigo Nos dio indicaciones Y era que Con la tipografía Selecciona una tipografía Modernidad estilizada Para el título del libro Utiliza una tipografía Legible Pero con un toque futurista Para el autor Y la frase impactante Claro Porque además Teníamos una frase impactante Que esa frase impactante Les voy a leer después Porque esto va al final Pero En el título Si traté de usar Una tipografía Que fuera futurista Bueno Ni tanto Bueno Traté de que fuera Lo más futurista Posible Bueno Agregué el título Y estaba agregando Un poco el fondo Claro Pero en ese momento Me di cuenta De que Tenía que agregar Un fondo Que me había dicho También algo del fondo Y yo no había pensado En eso Para mí era como Que iba a agregar Un fondo plano Y ya está No Para el fondo Un paisaje urbano Futurista Con rascacielos Tecnológicos Luces de neón Y elementos Que noten Avances tecnológicos No O sea Es que A ver Crear fondos Paisajes Es una patada En los huevos Si a ti no te gusta Hacer paisajes No te gusta Hacer fondos Vas a sufrir Es que es así Siempre es así Así que ¿Qué hice? Básicamente Me descargué Una ilustración De internet Copié En Illustrator La forma Bueno Tampoco tan literal Copié Más o menos Copié 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 La forma Pasé ese plano A la tablet Y en la tablet Empecé a agregarle Detalles Detalles Más o menos Como para que Conectara con la ilustración Y la verdad es que Al final Me gustó un montón Pasé nuevamente Ese fondo A la computadora Lo agregué A la composición Y ahí Si empecé Con los otros detalles Empezar a conectar Un poco más Agregué Algunos planos Con opacidad Como para dar Unos reflejos de luz Y además También Tenía que agregar La parte de El autor Y la frase impactante Con respecto Al autor Me dijo Pon tu nombre O un nombre ficticio Entonces Claro En ese punto Dije Claro ¿Qué voy a agregar acá? No quiero agregar mi nombre Así que Estuve pensando Y dije Claro El chico de la luz O el chico lunar Ahora no me acuerdo Bueno Ustedes lo van a ver Pero Me gustó Así que Dije Bueno Listo Ya está Es un autor Anónimo Y la frase impactante Era Cuando los pensamientos Se entrelazan El mundo Cambia Y bueno Para esto No voy a agregar Mucho más Así que Finalmente Después de Cuatro días Este Es el resultado Espero que les guste Y lo disfruten Y recuerda Comentar tu sinopsis Bebé Muy bien Eso fue todo Gracias por ver este video Gracias por quedarte Hasta este punto De este video Te voy a invitar Nuevamente A suscribirte al canal Darle like Y por supuesto Dejar muchos comentarios Nos vemos En una próxima oportunidad Adiós Adiós